Una lunita tan grande y redondita Blanca en las noches Papi, papi, tócalo ¿Por? No Están al aire No, al aire ya, un No, tres Hola niños, ¿cómo están? En este último encuentro de esta cápsula Vamos a ver la segunda parte de la canción Luna Lunita Y en esta parte vamos a agregar una nueva nota Que se llama el Si La vamos a simbolizar así Este método que se llama Kodali Que es simbolizar las notas a partir de los gestos, ¿cierto? La escala completa es así Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Y este último do, que es una nueva nota que vamos a agregar Es el do agudo Do, do Do natural Esto es do grave, do bajo Do, 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 do Voy Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Y de vuelta Do, si, la, sol, fa, mi, re, do No, si, la, sol, fa, mi, do No, si, la, sol, fa, mi, do No, si, la, sol, fa, mi, do Gracias. No, sí, no, re, famí, no. No, sí, no, re, famí, no. Toma, mi papá. Gracias. Chichin. Chichin. Chichin.